¡Suscríbete! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su control Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su control Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Paso tiempo sin verte, es como una condena Paso tiempo sin verte, es como una condena Y tenerte por siempre conmigo, ser conmigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena 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 Gracias por ver el video.